Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Sosa, soy la conductora del canal de Mostel Music y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada con una persona que canta padrísimo, se llama Fernando Ríos Román. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Sonia, muchas gracias por invitarme aquí contigo y al canal de Mostel, muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, que ya los miraba ahí en las redes sociales. Ah, es uno de mis seguidores, entonces. Ya los miraba, a ver cuándo me toca, a ver cuándo me toca. Pues aquí estamos. Ya me tocó, mira. Ya te tocó, ya te tocó. ¿Y cómo estás? A ver, cuéntale a nuestro público, ¿qué andas promoviendo? Muy bien, mira, estamos muy contentos, estamos promoviendo mi tercer disco como solista, se titula Las que hicieron la historia, que es un disco en vivo, 13 covers, aunque yo compongo y hago también construcciones. Me ganaste la pregunta. Hicimos por ahí los covers, canciones que me gustan bastante, que le gustan mucho también a nuestro equipo, en la disquera, Vicka Music, seleccionamos la celda, y es lo que traemos en este momento. Muy bien, Fernando. Entonces, cuéntale a mi público aquí, bueno, a mí a todo el público que nos está viendo ahorita, ¿qué tipo de música cantas? Norteño. Norteño. 100% norteño. 100% norteño. ¿Dónde naciste? Aquí en Culiacán. O sea que es culichis, somos culichis. Así es. Y canta norteño. Así es para que la gente que nos encuentre en otros lugares, pues aquí en Sinaloa, pues somos bien norteños, ¿no? Sí, de hecho, pues aquí en Culiacán también se da mucho la música norteña, muy buena, buenos exponentes de música norteña a nivel nacional e internacional, son de aquí de Culiacán y pues de Sinaloa también han salido muy buenos grupos. Grupos norteños que representan al Estado pues en alto, tanto como México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y mucho talento aquí en Culiacán y en Sinaloa, en ese día. Muy bien, Fernando. Oye, ¿qué trayectoria tienes? Fíjate que yo inicié en el año 2002, empecé a tocar música norteña con Erick Estrada, amigo mío. Ah, un saludo para él. Gusto Quintero. Un saludo, un saludo. Iniciamos, iniciamos con un grupo que se llama Inspiración Norteña, ahí empezamos a trabajar, el primer evento que tuvimos público en el rodeo country con Valentín Elizalde. Uy, sí. Y ya de ahí, pues de ahí nos fuimos, hubo cambios de integrantes, Erick se fue a otras agrupaciones y nosotros seguimos, cambiamos el nombre. Ya cuando empezamos a grabar, ya cuando nos hicimos Los Admirables de Sinaloa, ahí duré 14 años. Órale, ¿qué tal? En el grupo, casi 15, ya en el 2019, 30 de mayo de 2019, pues empezamos, hubo por ahí salido del grupo y ya a los meses, ahí ya arrancamos, arrancamos este proyecto como solista. Y pues la verdad, íbamos, arrancamos, pero se vino el tema de la pandemia, pues tuvimos que parar los escenarios, pero... ¿Pero ahorita, por ejemplo? Pues tenemos mucho material que hicimos cuando estábamos en pandemia, empezamos a escribir, a componer, a grabar y empezamos a... Hice mi disco, mi primer disco como solista para disco Sol, Heife Music. El segundo disco para Audionetwork de una compañía de Inglaterra que adquirió por ahí, nos contactó, hicimos el disco de Norteños, seguimos haciendo ruido. Y ese tercer disco con Heife Music donde estamos actualmente produciendo y trabajando. Y pues ahorita, pues todavía hay pandemia, ¿no? Pero pues se puede decir que está un poquito más controlada, ¿no? Ya está un poquito, se podría decir, más frenada. Y la gente, pues como ya estamos vacunados, se supone que ya puede salir un poquito más. Entonces ahorita como que ya te estás empujando más a salir. ¿Ahorita qué proyectos tienes? ¿A dónde te vas a presentar? A ver, cuéntanos. Pues fíjate que vamos a estar en julio, vamos a cantar el 15 de julio en Santana, El Salvador. Tengo por ahí la presentación con el trono de México. El día 16 vamos a estar en Honduras. Nos regresamos a México, el día 20 estamos en Rosarito, en los premios de la calle. Y pues ahí vamos acomodando las cosas para ir haciendo. Felicidades, porque ya internacional, irte a esos países, la verdad. Y pues un saludo si me están viendo de por allá, porque nos escriben gente, fíjate, de muchas partes, de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos, que la gente, pues, nos ha apapachado, nos ha, les gusta, les gusta, les gusta este programa. Y toda esa gente bonita que cree en mí, que cree en este programa, pues un saludo para ellos. Y miren, ellos, él va a andar por allá para que ustedes, si me están viendo, allá en aquellos países, lo apapachen, lo traten bien, por favor. Trátelo bien, porque él es un mexicano que canta muy bien. Y un ratito más nos va a deleitar con su bella voz. Un ratito más nos va a cantar para que, para que no te muevas, para que no le finalices el video, no le, no le pauses, como decimos. Muy bien. Y Desti, dime, alguna vez te ha tocado, bueno, ya ves que me has contado que tienes varios años en la música, alguna anécdota que tengas tú, que digas, tú quiero compartir a mi público, algo que te haya pasado. Ah, fíjate, pues, algo que me preguntan mucho, siempre, siempre en las redes sociales me preguntan mucho, oye, este, el tema de Ariel Camacho, ¿cómo se dio? Porque hicimos un dueto con Ariel Camacho cuando andamos con los murales. ¿Cómo se dio? ¿Lo conociste o grabó él en otro lado? Pues, el tema, grabamos un corrido con Ariel Camacho, con los murales de Sinaloa, un corrido de mi autoría, y, pues, sí nos tocó convivir con Ariel, nos tocó conocer lo que fue meses antes de su accidente. Híjole, muy lamentable. Ahí me tocó convivir con él, pues, un joven muy sencillo, este, muy serio, pero, pues, muy dedicado a, 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 a su, a su carrera, y, 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 este, con un talento, este, bastante, bastante, bastante bueno. Sí. Entonces, que fíjate, cuando yo escuché por primera vez a Ariel Camacho, lo escuché en la radio, yo me saqué a un señor. Pero, o sea, ya cuando lo veo. Porque tenía una voz muy fuerte. Sí, ya cuando lo veo, ay, este sería el Camacho. Y ya cuando lo mire en persona, todavía me quedó sin nombre, pues, un jovencito. Sí, un chavalo, como decimos aquí, un chavalo muy joven, y, pues, lamentablemente, pues, se nos adelantó, y, pues, pues, ni modo, pero, pues, su música quedó, quedó, fíjate, quedó aquí, y que mucha gente le gusta su música, mucha gente seguimos la música de él, y, pues, donde quiera que se encuentre, que debe estar en el cielo, pues, pues, un abrazo para, para Ariel Camacho. Así es, el tema que grabamos se llama LRA, que ahí se encuentra en las plataformas digitales, también, eh, con, a dueto, con un servidor, ahí está el tema. Ok. Una composición. Una composición. Oye, ¿cuántos temas llevas compuestos, si es que te acuerdes? Uh, fíjate que, pues, todo lo que agradezco con Admirables, de hecho, todo lo que salió con Admirables, yo creo que un 75% eran temas míos, ¿saben? Este, corridos y canciones, yo creo que ahorita andan alrededor de unos, o sea, lo que salió con Admirables y lo que tengo yo como Fernando Río, yo creo que sí andan unos 100 temas. Unos 100 temas. Ya colocados. Y ya registrados. Sí, también. Sí, muy importante, porque si no lo registras, hay gente grandalla. Si no lo registras tú, hay gente que lo registra por ti. Así es. Pero no los pone tu nombre. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, qué bueno, felicidades, porque pues se te da. ¿Y qué te inspira para escribir, para componer? Pues, mira, es una pregunta que a veces a uno como compositor lo pone un poquito en aprieto, ¿verdad? Ok, no, pero pues a lo mejor te inspiraste, no sé, grabaste a lo mejor una canción, vamos a suponer, una balada, y es que te inspiraste en que, no sé, miraste es una pareja, o de amor, o de desamor, no sé, ¿qué te inspiraste? Es cuestión de echar a volar tu imaginación y de repente con una situación que te pueda... O una vivencia, ¿no? Una vivencia, con una situación. Ok. Entonces ya vas armando, vas filando las cosas y puedes hacer, pues, pues, tanto como una canción romántica, como algo de despecho, como, o sea... Amor o de desamor. Así es. Y corridos también, me imagino, ¿verdad? Ah, no, sí, de hecho el corrido es lo que más, es lo que más predomina en mi... En Sinaloa. En mi carrera como compositor, los corridos es lo que más, es lo que más tengo, pero también hay diferentes, diferentes versiones ahí. Otra pregunta, Fernando, si ahorita tuvieras la oportunidad de que viniera un artista, cualquier artista, que te diga, quiero un dueto con Fernando Ríos, ¿con quién sería? Con don Raúl Hernández. Don Raúl Hernández. Yo soy seguidor de don Raúl Hernández y, sí, bastante. Los Tigres del Norte, pero en especial de don Raúl Hernández. Sí, pues, ya ves que él se... que es el tigre solitario, ¿no? El tigre solitario, sí. Tigre solitario, así es, pues, un saludo para él, a lo mejor nos puede ver, a lo mejor. Don Raúl. Don Raúl, mire. Véngase. Vengase. Así es. Hay como cosa de Sonia, ¿no? Como cosa mía. Cosa mía, ¿eh? Cosa mía, cosa mía, me encargo yo. Ajá. Muy bien. Y, imagínate, pues, tienes muchos temas compuestos de este... pues, qué bueno, mira, que se te da la composición, ¿sí? Y, pues, eres cantautor, aparte. Pues, imagínate que venga una banda o venga un grupo y que diga, quiero grabar una canción tuya. Ahorita vas a decirles tus redes sociales, tu número de teléfono, porque, pues, aquí nos miran muchos grupos, mucha gente que a lo mejor les interese alguna de tus canciones. Ah, sí, mira, pues, ahí me encuentran en las redes sociales Fernando Ríos Román Oficial, Fernando Ríos, estoy en YouTube, Facebook, Instagram. Ajá. Y en Twitter, Fernando Ríos Román Oficial. Todos, así están, creo yo, Claudia. Y aquí van a aparecer, aquí van a aparecer abajo sus redes sociales, ¿no? Este, sí, me río porque cuando empecé a... empezamos a trabajar juntos con Claudia y con Big Can Music, me dijo, oye, tus redes andan bien desfasadas. Ah, no, ahí vamos, Fernando Ríos Román Oficial, ahí está, ahí nos encuentro. Muy bien, con esas redes sociales que van a aparecer aquí, pues, adelante cualquier persona, pues, más bien, cualquier agrupación que quiera alguno de tus temas, pues, igual, comuníquese a qué número de teléfono nos podemos comunicar. Ah, mira, sí, este, el Tawar, el número de teléfono, 6675179495, ahí enviamos, me envías un WhatsApp y ahí nos ponemos en contacto. Ok. Hay bastantes temas que tengo por ahí, ya me han grabado, además de Ariel Camacho. ¿Quién más se ha grabado? El amigo Cachú Rubio me grabó. Ah, un saludo para Cachú Rubio, sus compas. Unos temas, los hijos de Hernández me grabaron un corrido. Ok. Este, Elías Azbún, de El Salvador, grabó un tema mío también, y también hicimos un tema dueto que se llama El Guanaco, que estuvo en este, en la radio también, en El Salvador, en los primeros lugares. Este, ahí hay, y también tenemos los temas que podemos mostrarlos y podemos ofrecerlos. Pues, excelente. Hay unos artistas que hemos estado en contacto, que les he mandado temas, pero, pues, no me han definido nada aún, pues, ahí lo dejamos. Sí, 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 sí. Pero, de todas maneras, yo tengo ahí mi catálogo de temas. Tengo un disco que, que lo hicimos para los temas de las, de las plataformas digitales, para las series, para Netflix, que es un disco de mariachi, que ya está en plataformas digitales. Y, pues, no lo canto yo, pero las pasiones son mías, y de menudo hubiera un pascual, y ahí están todos los temas. Pues, ahí están todos los temas, muy bien. Y, pues, ya dice su número de teléfono por si alguien está interesado en, pues, en grabarte algo, que te digan, hey, quiero grabar un tema. O hubiera un corrido, o lo que sea, él está aquí, dispuesto a grabar lo que sea. Ahí me echan un guatz y hacemos cualquier cosa, estamos a la orden. ¿Y todavía sientes nervios cuando cantas enfrente del público, cuando te subes a un escenario? Fíjate que sí, pero el nervio no es tanto como un nervio al escenario, sino el nervio que me da a mí es que todo salga bien, que podamos hacer nuestro trabajo, y, pues, eso es lo que de repente me preocupa un poquito, me estresa. Que te entre el nervio, te estresa, es más estrés que nervios, ¿no? Es más estrés que nervios, y, pues, ya estando arriba, pues, hacemos lo que nos guste, cuando uno hace las cosas con amor y el corazón. Y es que aquí, por ejemplo, me han comentado otros artistas que he entrevistado, que dicen, no, hombre, cantando la primer canción. Ya, se te va. Viene la siguiente, la siguiente, ya ni la siguiente, ya pasando la primera, ya, estamos del otro lado. Ya, 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 bájenlo. Ya. Ay, qué bien. Oye, ¿qué te gusta comer? Pues, mira, como te das cuenta, de todo. Ah, sí. Pero, ¿cuál es tu comida favorita? Que hay una comida que a mí me encanta, y siempre lo digo, a mí me gusta mucho la comida mexicana. Comida mexicana. Todos los toquitos mexicanos, que pozole, que tostadas, que eso, pero los tacos dorados me encantan, o sea, son mis favoritos, y más, cuando los prepara mi madre, me gusta más. Pues, un saludo a tu mami, un saludo. A la señora Laura. Señora Laura, mire, ya, señora Laura, le gustan mucho, pues, igual, GPI, no, como decimos aquí en Culiacán, invita a comer, invita a comer, para ir a probarlo. Sí, le voy a decir que te invito, que te quedan bien ricos. Ok, y ¿cuál es la comida que no te gusta? Que digan, hombre, esa ni me la pongan en mi platillo, ¿no, hombre? Fíjate que, que, eh, la única sí que, que no me gusta es el hígado encebollado, esa comida no, no sé, no me gusta. ¿Tan nutritiva que es? No, yo no he dicho que no sea nutritiva, nomás a mí no me gusta. No, sí, es que a mucha gente no les gusta, pero sí es muy, muy. Pero es lo único que sí, que por lo general no. Que son, no las puede ver, como dicen. No, no, no. Para nada. Ok. Ni el hígado, ni el riñón. Ni el riñón. Oye, ¿sabes qué? Me estoy olvidando. A ver, dime. El pollo en caldo. Ok. Sí me causa así como, como que no me apetece mucho el pollo en caldo, lo como por allá de vez en cuando. El consomé. El consomé, sí. ¿Y cuando anda crudo? Eh, pues, la birra, nunca he andado crudo. Ah. Pero creo que la birria sería lo. Ah, no, la birria es lo ideal para la gente que les gusta tomar. El pozole, me gusta mucho el pozole. El pozole. El menudito cuando anda es crudo. Ya me está dando hambre. Creo que no vamos a ir ahorita de aquí directamente al mercadito que decimos aquí porque ya venden tostadas, venden todo ese tipo de antojitos, ¿eh? Sí. Ya me antojaste. Pues es que tú me preguntaste. Pues ni, pero ya hablando de tantas comidas ya. Ay, no. No, siento, siento hambre. No me hubieras preguntado. ¿Y a qué le tiene miedo Fernando Ríos? Ay, ay, ay. ¿Miedo, fobia o no sé? Fíjate que me causa cierto temor, cierta ansiedad. Ajá. El agua, el agua oscura. Es decir, si voy al mar, pues no acostumbro a meterme mucho porque no ver el fondo. Cierto, sí me causa cierto, así como que cierta ansiedad, cierto, sí, pues. Fobia, sí, sí. Pero pues una alberca, sí, eso no, pero ahí sí me causa. Ah, porque la alberca miras el fondo, pero en un mar o en un río que esté el agua toda abatida, como decimos, no alcanzas ver el fondo. Y no sabes qué hay abajo, qué vas a pisar, ¿no? Ándale, eso es lo que me causa cierto, sí. No es una fobia, no es un temor, ahora sí porque sí me meto y todo, pero sí es lo que me causa así un poquito de desespero. Sí, sí, desespero. ¿Cuál es tu canción favorita? Mira, mi canción favorita es que tengo muchas. Una nomás. Pero una de mis favoritas, norteño o en términos generales. El que gustes. Bueno, en términos generales, mi canción favorita se titula Ya lo Pasado, Pasado. Ok. De Juan Gabriel. Sí, ok, muy bonito, Peno, eh. Y me gustan mucho las de Joan Sebastián, me gustan mucho, bueno, me gusta mucho la música. Pero a veces, si me preguntas una canción en especial, esa. Esa, muy bien. Y sí, es que todo el mundo tenemos una canción favorita porque igual, pues, que dices, tú puedo poner esa canción, puedo estar bien, no sé, escuchándola en mi casa, ando en el carro y la pongo y, pues, es la canción que más me gusta, pues, esa es la tuya. Sí, ajá, sí. Y en la cuestión de la música norteña, la canción que más me gusta es la de Paso a Paso de Tigres del Norte, que es la canta de Don Raúl. Ah, Don Raúl, es que, ¿no tienes tatuado a Don Raúl aquí? No, pero a lo mejor, sí, no lo tengo, pero fíjate que en una ocasión, este, mandé a hacer un bajo sexto con franjas como tigre, porque mire en un video a Tigres del Norte con un bajo sexto, así, aturado, entonces, tengo una foto, eso, el bajo es blanco, de Don Hernán, el de Eduardo era así como con el axil de Tigres, entonces, yo le tomé una foto, me comuniqué con un laudero, de por allá de Chacán, Chacán, le dije, mire, y ahora un bajo quinto, con estas medidas y con este diseño, y me dijo el amigo, claro que sí, mi amigo, con mucho gusto, ¿cuánto? Tanto, ¿cuántos pagos? Dos pagos, el primer pago, no, pues que aquí está, el segundo pago ya, pero mandártelo, no, pues, se me perdió el amigo, duré como un año para contactarlo, por medio de una amiga, de Morelia, que le dije, oye, fíjate, te quedará muy lejos Paracho, porque tenía más o menos la ubicación, me dijo, la muchacha Zayda se llama, de hecho, no, me dijo, yo voy y lo busco, y ella fue y lo buscó, y lo localizó, y ella, como es abogada, ella, pues, ahí le metió miedo, me mandaron al bajo cesto, pero el señor hizo las rayas de Tigre, según él, me lo mandó, no, hombre, o sea, nada que ver con lo que habías pedido. La gente me decía, oye, está bien chido tu bajo cesto, está bien un perrón tu bajo cesto, pero yo, no, o sea, no era lo que yo, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, y me decía un amigo, oiga, este, ¿qué pasó con su bajo cesto de Tigre del Norte? No, pues, tráigalo, me decía, tráigalo, y lo llevé, y me dice un amigo, lo llevé, ahí donde estaba él, y me dice, oiga, este es Tigre del Norte, pues, sí, le dije, más bien parece el Tigre de Toño de la azucarita, y ya me, mira, mira, tengo, tengo ahí una, una que me regalaron de, una púa, los Tigres del Norte, no, hombre, pues, qué padre, la verdad que, que eres súper fan de ellos. Tengo muchos tatuajes, pero no, no me he hecho ningún tatuaje de Tigre, mira aquí está el bajo cesto, ay, mira, está padre, sí, sí, parece de azucarita, sí, yo pensé que ibas a decir que no, yo pensé que ibas a decir no, sí se parece de azucarita de Tigre de Toño, claro, te voy a mandar la foto para que la pongas ahí, pero ya no lo tengo, muy bien, muy bien, ya no lo tengo, ya fue mucho bullying, ya no lo tengo, ok, no, pues, se trata de eso, no, no, sí se parece poquito, se parece poquito, se parece al del Tigre de Toño, al del Tigre de Toño, sí, de este, estoy muy a gusto platicando, fíjate, estamos muy aquí, muy a gustos, en el programa de este, Fernando, nada más aquí para, pues, para, para que, antes de que nos cantes una, una, una canción de este, no tienes alguna anécdota que nos cuentes que te haya pasado en el escenario, algo chusco. algo chusco, ajá, ahí me, me agarras en, en curva, porque, porque, eh, regularmente en el escenario, a, 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 a mí no me pasan cosas chuscas, me pasan cosas que me estresan, ah, ok, ya después terminamos riéndonos, pero en el momento sí son estresantes, sí, 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 pero por ejemplo, que se te haya olvidado la tejana, que te haya subido a cantar, a lo mejor se te olvidaron las botas, y te pusiste tenis, algo así, pues a eso me refiero. No, dígate que no, nunca, nunca me he pasado. O la camisa, no, 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 nunca me he pasado eso, siempre, siempre, este, que voy a, a, a trabajar, ajá, siempre llevo mi, mi acuerdo, este, no, nunca me ha pasado. No, nunca te ha pasado, ok, sí, pero muchas veces nos comentan también, cuando hago esta pregunta, de que, no, hombre, es que, que llegué con unos calcetines de uno, otro, de otro, que, con las carreras, que, que se me olvidó el instrumento, que se me olvidó hacer esto, y, pues son cosas chuscas que pasan en un escenario. No, 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 a mí nunca me ha pasado, y, y, este, en el tiempo que anduve con, con Amirable de Sinaloa, no, nunca me pasó, nunca me pasó a mí que, nada, que se me, que se me olvidara, me tocó, que algún compañero, una ocasión, este, fuimos a tocar a, a la cierre, y, y traíamos este, pues como 12, 13 horas de camino, y, 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 y era una camisa negra, y, llegamos y, y, se me olvidó la que me dice, y yo traía una, una playera tipo polonera. ¿Y se la prestaste? No, le presté mi camisa, le presté mi camisa, le dije, apuerte mi camisa, le dije, apuerte mi camisa, le dije, apuerte mi camisa, yo pongo este, ya con el saco, con el puse este, pues ya no se nota, pero no, este, no. nunca ha pasado eso no es claro si pueden pasar algo 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 chusco también que llegue a la mejor una miradora y no se te queda plantar un beso o ya ves que ahorita en la actualidad no sabemos si son admiradoras admiradores que se suban al escenario y quedan quedan 7 que que si me ha pasado pero pero este nunca ha sido nada fuera de lo fuera de serie como decimos de hecho cuando regresó de cuando regresé de el salvador a mexico este me me contacté con un amigo que era fanático de admiral de sinaloa y qué onda pero ya hay pasos por ti todo y este fuimos a tomarse un café como que no me espantan nada de eso que estamos aquí para para atender a todas las personas y siempre que todo sea con mucho respeto todo para adelante perfectísimo muy bien dice un amigo somos somos dadores de alegría entonces adelante dice de otra manera pero sí mejor así la dejamos oye última pregunta antes de que nos cantes el tema que estás promoviendo ahorita cuando viajas fuera al extranjero cómo te tratan por allá hombre muy bien fíjate que en centroamérica la gente me encanta mucho la música mexicana la cultura mexicana la música sinaloense la quieren mucho la ropa bastante pues ya en centroamérica grupos que tocan norteño hay bandas que tocan sinaloense y la verdad siempre las veces que me ha tocado viajar y presentarme en el salvador como como en honduras el trato es muy bueno siempre bastante si de hecho pues tengo yo seguidores de centroamérica que que les dicen me dicen a mi nombre me encanta tu programa me gusta como como hablas porque pues a ellos tienen otro otro acento así es tienen otro acento otras culturas y y la gente rápidamente me dice mándame saludos que siempre estoy esperando verte cuando sacas la transmisión y y pues un saludo para para todos ellos que que todo el tiempo están al pendiente de uno al pendiente de que somos sinaloenses de que les gusta mucho como hablamos el acento el acento el acento nuestro que a ellos les encanta dicen a mí también me dicen aunque yo no tengo yo no yo no no uso mucho muchas palabras que comúnmente se usan sin embargo el acento te sale pues no lo puedes ocultar no puedes ocultar así es correcto y ya te ahorita me recordaste así de una anécdota esta no fue en el escenario nada pero tú y tiene que ver con la comida cuando fuimos a cantar honduras cuando veníamos de regreso de honduras a al salvador en el último pueblo para llegar a la frontera paramos a una carnicería y estaban haciendo chicharrones en el caso hay que rico así como aquí entonces en el salvador las tortillas son gruesas y así no las no puedes hacer el taco y en honduras y es una tortilla sin normal y me dicen los muchachos de salvadoreños dice mira vamos a llegar a esto porque hay una carnicería donde podemos comprar chicharrón porque hay en el salvador no lo venden así aunque ahí está y te digo estaban en el caso llegamos tengo chicharrones y es por otro y mire yo que en el caso pues tenés alrededor los asientos y me dije yo a la muchacha señorita le dije me puedes dar ya con las tortillas pero compramos por bien nos puede dar este le puedes poner aquí no me dice porque no le dijo cuánto puesto como lo venden no me dice eso se tira como que se tira le dije yo no me dijo que eso no me dijo yo no se lo puedo dar le dije a ver pues tengo la cuchara para acá él agarré yo y le puse y le empecé a dar los muchachos del salvador que es probable lo que es esto se llama siento está muy bueno pero los nombres todos encantados ya estábamos recolectando pero eso es una anécdota pero es una anécdota y qué bueno fíjate que ahí hay gracias a ti ya todos conocieron los asientos fíjate qué padre sí que me pasó también en comida en el salvador me dicen me dice este don rafa colindres dice hoy vamos a comer cola de camarón dice yo y yo hola de camarón sí cola de camarón pero en culiacán la cola de camarón no la tira dije yo como que la tiran y yo sí pues la colita o sea y ella dice yo no es que ellos la cola de camarón pues se quitan la cabeza y ya lo demás pues es cola ok o sea que todo el camarón sí yo vamos a comer cola de camarón pero como diga pues eso se tiramos si nos están viendo allá en el salvador pues ya saben de lo que se trata la cola de camarón nosotros la colita la colita de atrás sí porque de repente pude pensar estaré equivocado no no estás equivocado no ni ellos tampoco y así es el rollo así es el rollo estamos muy a gusto estamos muy a gusto platicando y pues ya nos dijiste es todo lo que trae los proyectos que tienes y pues qué crees que pasó pues ahorita nos vas a cantar un bonito tema que tenemos de que no vas a cantar a capela a capela fíjate algo que no te ha mencionado así rápido porque nos tenemos que ir ya tenemos en la radio aquí en todo sinaloa el tema el dinero cambia a la gente que es algo de una producción de vika music con mis amigos de todo 88 y seguira cierreña y también tenemos un perdón un tema de un cover de los bookings que se llama si tú te fueras de mí que también está en la radio en la que bueno así es de que soliciten esa canción para darle aquí publicidad para que la gente escuche más sus canciones igual en las redes sociales ahorita vamos a repetir nuevamente sus redes sociales para que lo sigan para que suscriban y para que compartan es muy importante compartir para que de esa manera mucha gente te conozca mucha gente sepa tu música mucha gente sepa de fin como la vez así es y pues te voy a cantar el corrido que el vídeo que tenemos ahorita del corrido el perseverante ya está ya está el vídeo en las plataformas en youtube ah pues entonces igual para que ustedes que me están viendo lo buscan en youtube igual pónganle sus bonitos comentarios porque yo creo yo sé que va a ser de su agrado lo que dice yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo es mi refrán favorito y no es que me guste el pleito pero cuando pego un grito se viene a lo que me atengo me dicen perseverante porque yo nunca me rajo mi única competencia será mi propio trabajo como mi chambre de altura no me asustan los de abajo qué bonito la verdad no pues pues mucho éxito muchas felicidades y pues gracias por estar aquí en este en este programa no sé si quieres mandar algún saludo gracias a ti sonia por invitarnos gracias a la gente de mostiel a todas a todo el estado que está aquí a claudia a martín a todo mi equipo de bk music y por supuesto a ti ya todos tus seguidores que esperemos vayan a mis redes sociales y me sigan a mí también y sigan música muy bien y pasados que quieras agregar muchas gracias a todos muchas gracias por la oportunidad y si hay chancita pues luego volvemos no claro aquí las puertas están abiertas para ti para cuando quieras volver otra vez y nos traigas tu bonita música nos traigas tus proyectos o lo que traigas en puerta aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos muchas gracias bueno algo más que quieras agregar es todo es todo síganme en mis redes sociales síganlo ya lo dijo redes sociales para que ustedes que me están viendo lo sigan lo apoyen muy bien pues pues me despido y pues muchas gracias y nos vemos a la próxima